Mi nombre es Carlin Chimbo, director de Los Auténticos de la Amazonía, de aquí del Cantón Loreto. Nosotros empezamos ya con una orquesta formando, 2015 aproximadamente. La agrupación fue que empezó mi papá, que se llama Carlos Chimbo, que también es parte de esta agrupación. Y hemos encaminado poco a poco. Anteriormente no teníamos completos los instrumentos, nos tocaba buscar la forma de una presentación, alquilar o en este caso teníamos un piano por ahí prestado o alquilado. Para cualquier evento cuando nos salió un contratito. Hemos tenido el gran apoyo del Consejo Provincial encabezado de la ingeniera Magalia Orellana. Un agradecimiento grande que nos ha apoyado en esta ocasión con los instrumentos musicales, como es un piano, un timbal, un bajo, dos parlantes también, cajas amplificadas. Estamos como grupo muy agradecidos. Es un apoyo bastante, en especial porque a veces no contamos con un factor económico para poder adquirir instrumentos musicales porque son demasiado costosos. Nuestro sueño es llegar y tener unas presentaciones como tienen los grandes artistas. Un agradecimiento grande a nombre de los auténticos de la Amazonía. Gracias, ingeniera Magalia Orellana, por este gran apoyo. Y vamos a darle lo mejor de nuestro talento que tenemos. Gracias, ingeniera Magalia Orellana.